Viene Silva, Silva, hacia atrás con Nehuan Paz, la contiene en el centro del campo. Mostró cartas por la izquierda en Ciudad, pasó por Bolle, la mató con una, salió con la otra, carga, carga, toca por la izquierda la pisa siempre Bolle, Bolle que va. Tiro al centro Bolle, da en Fertoli y se la llevó, la pelea al rayito, le quedó el rebote, la tira otra vez Bolle, la contiene, se metió en el área, hace una gambeta, tiro al centro. Dan el defensor Romano, otra vez afuera. Esto es tiro de esquina para Newell. Tedeschi, la agencia con algo especial. Jugar en Tedeschi es sensacional. Agencia Tedeschi. Tercero Maxi, esta vez él en la izquierda. Está mejor Newell, revirtió la tendencia esa inicial en donde Atlético de Tucumán aparecía como protagonista y como el mejor de los dos. Ahora el mejor largamente es Newell, buen trabajo de Silva y de Elias en la mitad de la cancha. Va buscando el piloto, la aviación, centro para arriba, no, viene por abajo, tocaron en corto, jugada de laboratorio, viene otra vez hacia abajo, la mandaron para la corrida, venció, se mandó, centro, traje, ahí está, mata la Tedeschi con el pecho y le pegó, Tiro. Gol, 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 rojo y negro, carajo, la pusieron para Tevez y fue un golazo para guardarlo en toda la vida. Una jugada de laboratorio por la izquierda, centro en corto, se mandó por la izquierda al centro atrás, la bajó con el pecho Tevez y como en aquellos tiempos que no parecen tan lejanos que salían todas para el juvenil, otra vez y sobre el final del campeonato aparece, se activa Tevez, se activa Tevez, la bajó con el pecho, fusil sobre el costado izquierdo, revolcada y nada más de Lucchetti, botín derecho de cuero, se llenó Tevez y un gol inolvidable, merecía más Newell, se había activado después de un comienzo que había sido para temblar el arco de Posernic, ahí creció Newell, me gusta la lepra Tevez y un golazo de laboratorio, se activó Tevez, gana Newell, 1 a 0 sobre Atlético. ¡Gol! 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 Merecido, sí, vos, a ver. Se vino otra vez, ahí está Bouché sobre el carril final, en la última línea estaba despejando desde atrás, Román y lo va sacando. Cortábamos el concepto porque se veía otra vez Newell, Sol Boys. El fútbol tiene algo de azar, pero es una cuota muy pequeña, es mucho más el trabajo y es mucho más el desarrollo para convocar a los éxitos. Y este éxito pequeño, parcial, de Newell, Sol Boys en cuanto a la concreción del gol, tiene que ver con lo que venían desarrollando en los últimos minutos. Lo decíamos, está mejor Newell, se estaba acercando con peligrosidad al arco de Luchetti y en una jugada de pelota parada, preparada, trabajada en la semana, terminó convirtiendo lo más importante que ha tenido el partido hasta acá, que ha sido el gol de Newell, Sol Boys, la resolución con el pecho y la volea de Tevez, es solemne, lo fusiló realmente a Luchetti, la mandó a la ratonera, imposible de llegar para el arquero de Atlético de Tucumán y empieza ganando Newell, Sol Boys ante un rival peligroso. Fue gol número 18 en la fecha, 16, 589 en total en el torneo, primero para Mauri Tevez en este campeonato, gol número 3 para el delantero de Newell en la primera división del fútbol nacional. Puños apretados para Osela, sabe que Tevez hizo el gol, pero que el ensayo de ayer también le da parte de autoría al cuerpo técnico. Muchos fastidios, el Vasco a Estonchaban le pide a los laterales que encubran sus espaldas. Saque de manos para Atlético que pierde por un tanto contra cero, recibe en el fondo la Ucharuquetti, 24 minutos, aquí gana Dalé, pero no cero, ¿cómo está Unión Estudiantes? Y informa Bawen Piraí, su futuro, su tranquilidad, www.bawenpiraí.com.ar Casi 23 minutos del segundo tiempo y sigue ganando Estudiantes, 1 a 0 sobre Unión con el gol de Juan Ignacio Cavallaro. Lo de Zair a Villar, al loco insúa en el área, está la pelota, le quedó otra vez a Villar, y Balucas cargó por la izquierda, está Solito, por ahí es donde está el vínculo, lo miro, tiró, gol. Gol de Atlético Tucumán. Apareció Solito, por la derecha, el conjunto tucumano, sobre las espaldas de Advíncula, nace todo el fútbol del conjunto visitante, y apareció Leandro González, el número 10, hombre de Olimpo Racing, Estudiantes, Colón, San Juan, Defensa y Justicia y tantos otros, con pierna zurda en la soledad de la defensa derecha de Neusch. González decreta el 1 a 1 en el Coloso. Gol, gol, gol. Y hablábamos de esto recién, ¿no? De que Newell's había llegado más y mejor que Atlético de Tucumán, y que necesitaba ser el segundo para tener un desenlace de partido mucho más acorde a las circunstancias, ganando este partido como lo ha hecho durante el trámite del mismo. Pero tantas jugadas desperdició Newell's en definición, en todo el encuentro, que no pudo estirar la mínima diferencia que había conseguido en el inicio del mismo. Y así Atlético de Tucumán generó situaciones de riesgo como esta. A ver cómo esta, porque se viene Rodríguez, está la pulguita en el área, en el pie a pie con Inshua. Y perigó y muy lejos, sí, me quedaron muchas dudas. No sé si no hubo penales. Me quedaron muchas dudas cuando trabó con Inshua. Pero te decía, desperdició muchísimas jugadas de riesgo, muchos manos a manos que tapó Lucchetti, otras imperfecciones en la definición, tirándola afuera, y lo termina pagando muy caro, porque en uno de los pocos ataques de Atlético de Tucumán, en esta segunda mitad, terminó encontrando el gol de Leandro González, que lo priva ahora de una victoria. Esto que es para Roja, Román, rapó muy feo, a ver la mano donde va, se ha salvado. Lucho. Primero amonestado en la visita del número 4, Nicolás Román. Centro de Leandro González al área, la peinó Menéndez para atrás, viene a buscarla. Y saca desde abajo Silva, peinaba Maxi. Si llegaba a peinar, estaba solito. Nacho Coco, que estaba en territorio, rojinegro, no había upside. Y le queda la pelota a la pulga de Rodríguez, está todo Tucumán abocado al triunfo. La mandó para Dímpera, es gol de Newell, se la hace bien. Claro, ahí queda cara a cara para el arquero. Salió Lucchetti, se la tira por arriba, es gol de Mancini. Es gol de Newell. Grítelo, leproso Mancini, para el gol. Y cántelo usted, a ver. ¡Gol! Gol de Newell, ha abocado todo Atlético Tucumán al triunfo de este partido. Y no pudo ser en el área, víncula, desesperado. La sacó con zurda, todo Atlético en campo rojinegro. Estaba el arquero Lucchetti, bien adelantado. Y la mandó como un sombrero para decorar el partido con este triunfo Mancini. Vení Daniel, vení con los muchachos rojinegros a los 43 minutos del segundo tiempo. Newell, que en el balance había sido algo más que Atlético, sufriendo en los últimos minutos. Una corazonada de Newell sobre los minutos finales. Se despide de un campeonato para el olvido, pero al menos con un triunfo. Un mimo para esa mina que se sintió engañada a lo largo de este campeonato. Vestida de blanca, vestida de novia. En esta parte final del campeonato y ante su gente, Daniel Mancini. Un gol con arco desguarnecido. Lo pintó a Lucchetti en campo prácticamente adelantado. Y con el arco a merced. Con Creta ya en tiempo cumplido. El 2 a 1 gana la lepra. Mancini, sí, vení Daniel, vení con los muchachos rojinegros. El gol de unión que le abrió las esperanzas de poder pelear por la clasificación a la Copa Libertadores Atlético de Tucumán. Termina jugándole a favor a Newell. ¿Por qué? Porque el decano fue con todo a buscar el gol de la victoria. Se olvidó de defender. Quedaron tres solos contra Lucchetti en esa contra. Acertó Marcini pinchándosela por arriba de la cabeza y definiendo con el arco absolutamente desguarnecido. Termina ganando Newell Solveig en el epílogo. Con un gol fuera de contexto. Porque no era lo que indicaba el momento. Pero de todas maneras me parece que por lo hecho durante los 90 minutos el triunfo es merecido. Gol, gol, gol. Gol, gol número 22 en la fecha 16, 193 en total en el torneo. Segundo para Daniel Mancini en este campeonato. Segundo para el volante en la primera división del fútbol nacional.